Tres parques del Comité del Pueblo lucen en pésimas condiciones. Abundante maleza, basura e inseguridad preocupan a los moradores del sector 12 de este barrio que se encuentra en el norte de Quito. Entran a beber, entran a fumar droga. Y la basura que está mucho, bien sucio. Los ladrones se esconden en los parques y ya no podemos salir a desestresarnos ni a caminar, nada. Patricia Muñoz, moradora del Comité del Pueblo, asegura que dejó de visitar estos espacios debido al mal estado en el que están y por la presencia de personas sospechosas. Sí, demasiado descuidado porque se han olvidado de venir a cortar la hierba y mucha gente que indecente sería porque vienen, se toman ahí en el parque. Además señalan que los parques ya no son de esparcimiento y se han convertido en refugio de personas que presumiblemente beben y se drogan. Dicen que en algunas ocasiones han encontrado hasta armas blancas entre la hierba. Revitas adentro encontraron un cuchillo a la policía. Los habitantes hacen un llamado al municipio para que readecúe estos tres parques que están en el olvido. Para Vecinos en TV, César Paredes.